Ahorita, este, se está batallando mucho con el precio del maíz, más que nada, porque de 6.500 la tonelada, se le va a 10.500 pesos, 4.000 pesos más, se le va el precio del maíz. Ese es una, dos, no hay maíz en la región, está muy escaso, tengo entendido que nos lo están trayendo de Sinaloa a San Luis y de San Luis lo exportan para acá, para Tamaulipas. Este, siguiente, al no haber, este, lluvias, los campesinos no se animan a sembrar, ¿por qué? Porque pierden su cosecha, si es que se les llega a dar porque no se les da al 100%, pierden su inversión, es una inversión que ellos hacen que no les va a generar ningún, este, ningún beneficio. Creo que sí, porque mucha gente que vende sus gorditas, sus antojitos en la calle, dependen de la masa que nosotros vendemos, y al no haber masa, también ellos se van a ver presionados, ¿a qué es lo que van a vender? Porque no nada más es masa, también son las harinas, y las harinas también hay escasez, el precio de la harina también se elevó bastante. Gracias. 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 Gracias.